...que es la inmensidad, que no espero nunca volver... ¡A ver mi peña solo! ...y esa cobardía, mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella... ...tan lejos, tan lejos de la intensidad, que no espero nunca volver... Mi peña solo, mi peña solo dice... ...y esa cobardía, mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella... ...tan lejos, tan lejos de la intensidad... ...lo queréis con música, os lo merecéis, está por vosotros... ¡Venga Paello! ¡Sí! ...y esa cobardía, mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella... ...tan lejos, tan lejos de la intensidad, que no espero nunca volverla a alcanzar... ...otra fe de otra, que salva la copa... ...muchísimas gracias... ¡Hola, mi gente! ¡Grande, grande, 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 grande! ¿Sí? ¿Seguro? ¿Me tengo que quitar 200 gramos más? Por favor, ponedlo así. Así que no voy a arrepentir. ¡Sí! ¡Ótimo! ¡Ven a los dos, Velenico! ¡One, two! ¡One, two, three, four! ¡Ven a los dos, Velenico! ¡Ooo! Pero te amo, no sé si te quiero ti, yo te amo, que tal es de mi vida, cuando salgo de luz, a ver mi bella que soy agüeño, a mi me siento como hoy, como una victor, que vivo por las brechas de la incantidad, que vivo por las brechas de la incantidad, que vivo por las brechas de la incantidad, así que vivo por las brechas de la incantidad. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!